Desde Requesines, en lo alto de San Isidro, me están comiendo las hormigas malonas. Las hay a mogollón, ahí se ve el lago. Eso oye parriaño, boñar, los picos de Europa, la rehostia. Aquí San Isidro, el puerto, se está viendo la zona de León, y luego el último pueblo de Asturias, que es el más alto, la Raya. Allí al fondo lo que se ve, a la izquierda, allí el arambo, lo del fondo, y el mar de nubes que hay en el medio del Valle de Mieres. Esta ya es la estación hibernal de San Isidro. Ahí se ve la zona de Proaza, Quirós, donde va a subir la vuelta el próximo día, para las uviñas, que se van a ver allí al fondo del todo. Al fondo del todo se ven las uviñas, lo último que se ve. Y esto oye para el puerto Vegarada. Detrás está el puerto de Piedrafita, el Pajares, y eso oye para León. Y aquí estamos. ¿A qué altura estamos, Marcelino? Bueno, muy alto, nunca subimos tan alto. A dos mil veinte metros de altura. ¡Gracias!